Música 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 Pero no le好 pasa nada ¿no? Música 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 Pero está bien, pero es pasivo Pero no, no le dejó ni agarrar Música ¡Aquí, Kiro! ¡Aquí, Kiro! ¡Aquí, Kiro! ¡Aquí, Kiro! ¿Qué tienes para pasar un poquito? ¡No! ¡No! ¡El alcohol es mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No tiro de ahí! ¡Tira! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!